¡Hola mis amores! En el video de hoy les voy a compartir algo que ustedes me habían pedido y es mi colección de iluminadores. Les tengo un dupe del iluminador de Kohl que ustedes me habían pedido en el video pasado y les tengo también, como se ven en las mejillitas, los nuevos iluminadores de la paleta de Sammy. Así que, sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y bueno mis amores, el primer iluminador que tuve fue este de acá. No cuento estos tres porque realmente los otros dos no los puedo utilizar, por eso lo tengo en el kit para poder utilizar estos dos porque realmente en mi piel no funcionan muy bien, pero este Mary Illuminizer me encanta, es un color súper súper lindo. Es un tris escarchadito realmente, pero una cosita muy 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 leve de escarchita y se ve bastante bastante lindo. Tiene un brillo doradito, bien pálido, entonces para las chicas que sean de piel clarita, este iluminador queda absolutamente perfecto. Voy a tratar de dejarles todos los precios de los iluminadores individual y también de esa paletita por si les interesa. Esta yo la recomendaría como para hacer maquillaje profesional, pero no tanto para una sola persona porque no se le puede sacar partido a todos los colores. Si pudiera retroceder al tiempo, habría comprado solamente el Mary Illuminizer. Y ahora sí, vamos con algo que me tiene un poquito confundida. No sé cuál fue el segundo iluminador que tuve, si fue el de la paleta de Sammy o si fue este de Cole. Entonces voy a pensar qué es el de Sammy y les voy a contar sobre el iluminador de Sammy. Este tiene una fórmula extraña que no es la misma que está en la otra paleta. Esta fórmula acá es como muy polvorosita y muy, no sé, como arenosita de cierta forma. No sé cómo decirlo, pero la verdad es que no lo he utilizado mucho y ya tiene un hueco súper, súper grande porque una vez que ustedes lo tocan se va como pulverizando. No sé, siento que no está como tan cremosito o tan finamente apachurrado ahí en el empaque, pero el color es súper, súper bonito. Sí es más oscurito, o sea, es un dorado más oscurito que el que les mostré antes. Y es más como para pieles trigueñitas y blancas, pero no tan pálidas, porque siento que tiene ya un poquito de color y en una piel muy, muy, muy pálida se les vería ese colorcito de abajo. Y ahora sí, vamos con uno de mis iluminadores favoritos, si no es que es mi iluminador favorito, y es este de la marca Cole. Este vale, creo que 22 mil pesos, algo así. Y como les digo, les tengo un dupe que es más económico que este, porque ustedes me han dicho que les queda difícil conseguirlo. Pero este color es como un champaña, o sea, aquí está como, no sé, combinados colores. Hay cobre, rosadito, amarillo, y cuando ustedes combinan todos los colores, da un color champaña súper, súper, súper lindo y tiene reflejos doraditos. Sí tiene glitter, ustedes me habían preguntado eso y sí tiene glitter. La mayoría de los iluminadores que tengo aquí tienen glitter, no son de efecto húmedo, sino como escarchaditos, por decirlo así. Pero la escarcha de este es muy, muy, muy finita, o sea, no se ve como rara, ni ordinaria, ni nada de eso. Se ve muy lindo y en la piel se ve absolutamente perfecto. Y me he dado cuenta que este sirve muchísimo en varios tipos de piel. Aunque es más oscurito que el Mary Luminizer y ya tiene como más color, sí se ve lindo en pieles pálidas, hasta las pieles oscuras. Este color es bastante universal y me encanta. Este es el tono número uno, me había olvidado decirles, y realmente no se llama iluminador, sino bronzer, pero es un iluminador. Y ahora sí, vamos con un iluminador que tampoco es iluminador. Es una sombra y es de Mireli, y esta se las había mostrado hace muchos videos atrás. Es una sombrita que en el empaque se ve blanca porque es iridicente, pero cuando ustedes la ponen sobre la piel y la dispersan, da un reflejo como rosadito, moradito. Esta sombra es muy particular porque en diferentes colores de piel se ve muy distinta. En mi piel se ve como rosadita, fucsia, y en pieles más morenitas se ve más tirando al moradito que al rosado. Es un color supremamente lindo, es muy loco y me encanta combinarlo con el de Kohl porque estos dos hacen un color champaña rosadito súper, súper lindo. Así que le recomiendo muchísimo este y aparte es muy económico. Creo que vale como $5,500 pesos y con el código de descuento de alguna Mireli Lover lo pueden conseguir aún más barato por la página. Y ahora sí, vamos con otros dos iluminadores que ustedes vieron en un video de probando maquillaje nuevo que son estos dos de NYX. Voy a ir primero con el rosadito. Este se llama Lavender Steel y es muy parecido al de Mireli. Como les dije en un video pasado, son una dupla. Y también tiene un reflejo rosadito, aunque este tiene una textura diferente. No es como tan polvosito, no sé cómo decirlo. O sea, la sombrita de Mireli tiene más pigmentación, es un poquito más fuerte. En cambio, el iluminador de NYX se ve, no sé, es como más suavecito. El polvo está más, no sé, pulverizado. Entonces en la piel es mucho más suavecito y los dos son súper fáciles de difuminar. Son muy, 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 no sé, son muy similares. Entonces no sé realmente qué decirles como en comparación. Pero en cuanto a la textura, sí es bien suavecita. Y eso me gusta particularmente para este color. Porque es que este color es demasiado loco para uno usarlo muy potente. Y si uno agarra bien poquito de este color de acá, que es Twilight Tint, se ve un color verdocito, azulado, como púrpura. Súper, súper lindo. Es un color muy cambiante. Y en la piel se ve como si fuera un iluminador unicornio. Se ve muy, muy, muy lindo. Yo este se lo recomiendo muchísimo si ustedes quieren probar algo así loco, pero suave a la vez. Creo que estos, estos dos de acá, los de NYX, también sirven para cualquier tipo de piel. Porque no tienen una, perdón, para cualquier color de piel. Porque no tienen una base blanca ni con pigmentos, sino que solamente el reflejo. Entonces se ve súper lindo en piel clara o en piel oscura. Y ahora sí vamos con una reciente adición a la familia. Y es este iluminador de Bisú. Este también les tengo un dupe, de este también les tengo un dupe. Y este es en el tono 02, se llama iluminador. Y este lo conseguí en Matthew Makeup. Si ustedes quieren conseguir maquillaje mexicano, en esa página lo pueden encontrar. Y este es un iluminador súper lindo porque tiene reflejos muy doraditos, como tirando al amarillo. Pero no es tan, tan, tan amarillo pollito. Realmente estos iluminadores me gustan a mí más como para el centro de los ojitos, para la parte del lagrimal, para arriba de los labios. Y para la nariz, pero no tanto para las mejillas. Porque siento que en mi tono de piel chocan mucho los colores. O sea, es como muy amarillo para mí. Pero en pieles trigueñas y morenas, este color se ve absolutamente perfecto. Se ve súper, súper lindo. Y la verdad lo recomiendo mucho. Y la textura es bastante agradable. Se parece más a los de NYX que a los anteriores que les había mencionado. Es una textura bien suavecita. Y no tiene una base de color. Así que eso es lo que ayuda a que se vea muy bien en cualquier color de piel. Y ahora sí, vamos con el final. Y es esta paleta. Que esta es la nueva paleta de iluminadores de Sammy. Yo les hice un en vivo probando todos los colores. Así, a lo que ustedes me dijeron. Pero en Instagram yo les pregunté si querían ver esta paleta en un en vivo o en un video normal. Y después de hacer el en vivo me di cuenta que la votación estaba 50-50. Así que aquí se las dejo en un video normal. Y como les decía, esta paleta incluye los dubs de los que les estaba hablando antes. Este iluminador de Kohl es exactamente igual a este iluminador de acá. El número 3. Son igualitos. Solamente que este viene como combinado. Pero una vez uno combina los colores quedan iguales. Y este iluminador de Bisú es exactamente igual al tono número 1 de esta paletica de acá de Sammy. Yo sé que ahí en cámara se está viendo como blanco. Pero es como amarillito. Y es exactamente igual. Lo que me gusta es que en esta paleta se puede aprovechar muchísimo todos los colores que vienen. Para mi tono de piel en particular me sirven estos tres de acá arriba. Este que es como amarillito, lo que les decía. Este de aquí es como champaña. Pero también tiene reflejos amarillitos. Es muy lindo. Este de aquí que es mi favorito porque es igualito al de Coloss. Es súper perfecto para mi piel. Y este de acá que es dorado pero no es tan amarillo sino como más apagadito. Es mucho más sutil. Es muy lindo. Y estos son los cuatro que me sirven a mí. Pero yo obviamente lo voy a poner en el kit para poder usarlo así para maquillajes más profesionales. Y para una piel súper clarita yo diría que estos tres de acá les combinarían perfecto. Y para una piel muy oscurita les diría que estos tres de acá les combinan perfecto. Así que yo creo que todas le podemos sacar provecho a esta paleta. Y bueno mis amores, eso fue mi colección de iluminadores. Espero que les haya gustado este video. Y si este video les gustó probablemente este video también les va a encantar. Y si no se han suscrito todavía, las invito a que se suscriban en mi carita redondita por acá. Para que no se pierdan ninguno de los videos que vienen. Recuerden que las amo con todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.